Cuando el reloj marque las 20 horas, comenzará el jueves una fiesta clamorosa para el fútbol profesional mexicano, en particular para la comarca lagunera. Con la brillante inauguración del Estadio Moctezuma, tendrá como primer juego de su naciente historia el combate de los orgullosos propietarios en Diablos Blancos de Torrán. 2 de julio de 1970 Estadio Corona Toda gran historia tiene un principio y un fin. A finales de la década de los 60's, el fútbol en la comarca lagunera no tenía tanto arraigo. El único espacio destinado para el balompié profesional se encontraba en el Club San Isidro. Posteriormente, se improvisó el Estadio de la Revolución para que el equipo de los Diablos Blancos jugaran, pero las condiciones no eran las mejores. A pesar de que el señor Juan Abusair Ríos, presidente municipal de Torrón de aquel entonces, era aficionado al béisbol, fue convencido por amigos para que se creara un estadio digno de fútbol. Y así fue. Los trabajos de construcción del estadio estuvieron a cargo el arquitecto Manuel Ortega Barrueto. La intención que lo construyó el señor Juan Abusair dijo, no lo quiero con palcos, porque ya que me aburre el fútbol, yo le pongo candados a esto y lo cierro. El 2 de julio de 1970, los titulares de los periódicos locales anunciaron la inauguración de este complejo deportivo, en el cual se enfrentaron los Diablos Blancos de Torrón contra las Chivas del Guadalajara, siendo los visitantes los triunfadores. Los Diablos Blancos jugaron en el Coloso de las Carolinas, de 1970 a 1975, hasta que el equipo se convirtió en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La Ola Verde de Laguna utilizó el estadio de 1976 a 1978, también en la Primera División, antes de que el equipo se convirtiera en los Coyotes de Nesa. Lo más interesante es que su servidor fue hasta dueño de una partecita del Estadio Corona, porque Juan Abusair cuando lo vendió, me dio una sorpresa a mí, me dijo vamos a hacer la escritura del Estadio Corona, que se lo estoy vendiendo a Salvador Necochea, a varias o varias personas, y entre esas personas quiero que figure Miguel Ángel Ruedas como socio, con una acción, en premio a que él luchó mucho para que regresara el fútbol. Durante algunos años, este espacio deportivo fue abandonado. Cuando se vendió la franquicia de Los Diablos Blancos, ahí se fue a jugar en Laguna, al Estadio Corona, y luego se vendió posteriormente la franquicia de Laguna, y ya el estadio se quedó solo, abandonado. Pero en 1983 fue restablecido. Don Guillermo Olvera Ibarra fue invitado por Grimaldo González, entrenador de Los Gallos Blancos, y desde el 5 de abril Don Memo empezó a darle mantenimiento. Había que verlo, duró como 4, 5, 6 años abandonado. Era un estadio abandonado, la cancha desapareció totalmente. Resucitarlo fue un problema, porque decía Salón, ¿cómo hacer con el pasto? El señor Don Memo Olvera se asesoró muy bien, y él y su familia lo resucitaron. Se abrió el estadio, porque estuvo abandonado 10 años. Entonces llegamos nosotros, llegó el seguro, y ya empezamos aquí a preparar, y a echarle este ape de tierra aquí a la cancha a prepararla para que estuviera el equipo. Antes de que viniera el equipo, el seguro social. O sea, yo vine casi dos meses antes de que llegara el equipo, y ya cuando vino ya estaba la cancha más o menos arreglada. Después de varios meses de intenso trabajo, el estadio volvió a contar la historia del fútbol cuando el Santos IMSS apareció en la segunda división B. No iba la gente, la gente estaba, no quería el fútbol, se había enojado porque le habían vendido sus dos equipos. Y jugábamos con estadios solos. Y Salón de Cochera soñaba que un mil días el estadio volvía a llenarse. Ya se llenó después, cuando ya la luna fue, Santos Laguna fue campeón en segunda división, pasó a, era segunda división B, pasó a segunda división A. Ahora vuelvo, empezó a dar al vuelo, ya cuando llegó a primera ya tenía más apoyo y todo. Tres años más tarde, el grupo Modelo compra el equipo, por lo que el estadio cambia de nombre a Corona. Cuando ya compró la selección Modelo, el estadio, los socios, el estadio de Salón de Cochera y demás, nos pidieron que vendiéramos las acciones totales que teníamos. Y el 23 de abril de 1986, con el partido Selección Mexicana contra la Selección de Chile, se hace la reinaubración oficial. Y luego me tocó a mí la dicha de ver que el estadio se fue transformando poco a poco. Me tocó ver la dicha de cuando ya lo agarró la cervecería, que lo fue transformando y lo fue haciendo mejor, ¿verdad? Otras fechas han quedado grabadas en este gran estadio, que ha albergado seis finales. Una en la segunda división B, cuando en el primer año de vida del Santos Laguna, los laguneros se coronaron campeones ganando el juego de ida y culminando la obra ante la Universidad Autónoma de Querétaro. Además de cinco finales más en la primera división. En tres de estas cinco finales del máximo circuito, el corona ha visto al equipo Santos Laguna como campeón. En el invierno de 1996, en el verano del 2001 y en la clausura 2008. En la temporada 1993-94, Santos ganó en la ida, aunque en la vuelta de visita perdió el campeonato. En tanto que el único partido de final que se ha perdido en el estadio, fue en el verano de 2000, ante el Toluca. Tanta experiencia con los campeonatos, tres y dos campeonatos, yo los viví de cerca. Pero sí tuvimos ese 29 de abril, fecha histórica también que peligramos ahí, pero la verdad que siempre tuvimos la confianza en el equipo y nuestra directiva nos llevaba por buen camino. Este 1 de noviembre, la casa del dolor ajeno, apagó sus luces tras el encuentro de Santos Laguna contra el Pumas. Se cierra un ciclo en la historia de los guerreros y su afición, pero se abrirá otro en el territorio Santos Modelo. Todo lo que se vivió aquí, hubo gente que vino al estadio, que pretendió entregar el anillo a su novia. Es una casa que hemos querido mucho, que la queremos mucho porque fomentó nuestros sueños, nuestras inquietudes. Nos dio una casa que fue famosísima en toda la República, como la casa del dolor ajeno. Lo que tal es que es una historia muy bonita que hemos tenido y más llevo que la sentí yo. Gracias Estadio Corona por darnos tardes y noches de esparcimiento. Gracias Coloso de las Carolinas por hospedar nuestras esperanzas. Gracias Casa del Dolor Ajeno por enseñarnos a sentir el fútbol, a sentir la pasión, a sentir al Santos Laguna. Gracias Estadio Corona. Simplemente gracias. 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 Gracias.